Ahí estamos, señores, ahí estamos, ahí estamos, así nos dejamos, ahí estamos. Señores, ustedes se han dado cuenta, yo creo que sí se han dado cuenta, porque como les han dado cuenta, creo que se han dado ustedes cuenta. ¿Cuándo se ha reunido, cuándo se ha reunido el rey, el rey, hablamos del rey, a esa gran persona que pagamos todos nosotros, señores? Entonces, todos nosotros pagamos al rey, a la reina, a toda la jerarquía que tiene de niños, que así se puede tener niños, no se ha jodido. Yo así tendría, no dos como tengo, así tendría 24, sin ningún problema, no se ha jodido. Lo pagan todos los españolitos, me va a explicar a usted si no había traer hijos, todo lo que sea. Bueno pues, señores, el rey tiene un silla de todas formas, no cabe la menor duda de que tiene un silla. El otro día se pegó un tortazo, se pegó un tortazo de la hostia, que se arrugó la nariz y todo. Algo exagerado, ¿eh? Pero bueno, ahí está, se puso al pie del cañón. Vamos a ver, ¿cuándo le iban a decir, señores, a comisiones obreras y a UGT, ¿cuándo le iban a decir que les iba a recibir en las zarzuelas, señores? ¿Cuándo? ¿Cuándo, señores? ¿Cuándo? Gracias a la crisis, les están recibiendo en las zarzuelas, señores. Es increíble, es increíble que el rey reciba directamente porque los tenga miedo, porque otras obligaciones tienen. Otras obligaciones tienen, señores. ¿Para qué cojones va a tener los miedos si yo digo que el sindicato pinta menos que yo en un cuadro que yo pinto la gana? Nada. No sé ni pintar. O sea, que yo le digo bastante, señores. ¿Cómo cojones, cómo cojones se pueden reunir con el rey y encima con esa cara de ironía que ponen? No, 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 no lo entiendo. La verdad, la verdad, señores, no lo puedo entender. Son cosas que, no sé si es que el rey a lo mejor quiere hacer negocio por ellos. No lo sé, la verdad es que no sé. Pero estoy convencido de que se está equivocando. El rey tiene que ser rey, señores, tiene que ser rey. Tiene que cojarse de las tonterías y las idioteces. Y para mí, tanto Comisiones Obreras como UGT, están viviendo descuento, señores, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Si ahora, precisamente, señores, se les ha quitado el 30% de todo lo que les daba el Estado español, se lo tenía que haber hecho ya hace ya 20 años, señores, o 30. 20 años o 30. Cuando yo estaba trabajando, señores, en la empresa mía, fue la primera huelga que se hizo, señores, de Comisiones Obreras. La primera huelga que se hizo. Señores, aburridos nos tenían. Nos tenían totalmente aburridos, señores. Algo exagerado, algo exagerado. Ellos eran los mandamás, ellos eran los que mandaban. Claro, metían la mano y todo el mundo les decía, ¡ah! Todo el mundo les escuchaba. ¿Por qué? Porque tenían buenos adoradores, señores. Tenían muy buena gente que hablaba muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, claro, eso fue lo que consiguieron, que les siguieran por todos lados. Les seguían por ese motivo, ni más, ni más, ni más, no por otro. Pero, a resumir las cuentas, señores. El país está cada vez peor, cada vez peor. Estamos ahora, señores, en el segundo reclato, señores. Ahora, ¿qué va a decir el presidente del gobierno? ¿Que es para los bancos también? ¿Que el dinero que le van a dar es para los bancos también? ¿O para quién va a ser el dinero, señores? ¿Qué pasa? Que no ha tenido bastante... La presidenta de Alemania, de Economía, no ha tenido bastante con todos los enjuayos que nos han hecho aquí. El gobierno nuestro, directamente, para quitarnos un montón de dinero, señores. Un montón de dinero, de sanidad, de todos los lados. Se han ganado dinero, se han ganado dinero de todos los lados. Lo único en la falta de los bancos en general es de los jubilados. Pero yo creo que tienen miedo a los jubilados. Pienso que tienen miedo a los jubilados, porque aunque a los jubilados tienen muy poco que perder. Porque ya, la vida la tienen perdida, pues tienen muy poco que perder. Yo creo que los tienen miedo. Creo que los tienen miedo. Estoy casi convencido. Estoy casi convencido que los tienen miedo. Eso es más que seguro. Porque otra aplicación no me queda. La verdad, se ha dicho otra aplicación, no me queda. Ahora, el segundo rescate. Segundo rescate. ¿A cuánto le vamos a poner al segundo rescate? ¿Qué vamos a sacar, señores? ¿Cuánto le vamos a sacar del segundo rescate? ¿Qué vamos a sacar? ¿10.000 millones otra vez? ¿O cuánto van a ser? ¿30.000 millones? ¿40.000 millones? ¿Vamos a tener bastante? Porque, joder, cada vez que nos ha vendido el guate, nos ha vendido el guate y nos ha jodido. Pero, nos ha hecho el recorte y nos ha hecho polvo. Nos ha hecho polvo total. Eso, tengo que por seguro. O sea, yo pienso que, que probablemente, nos tiene que, 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 que beneficiar el lago. Si no, vamos a estar muy mal, ¿eh? Vamos a estar cada vez peor. Señores, vamos a meter la carnetita aquí. Para darle una pequeña vuestecita. Automáticamente le vamos a meter un poquito de vino blanco, pero muy poquito. Nada más que un poquito, nada más, para que le quiten el sabor fuerte de la carne. Y a echarle un poquito de sal, que lo he echado a la carne. Ahí. Y le vamos a meter la, la mini pipen, un poquito, nada más, para triturar lo más mínimo, ¿eh? Lo más mínimo. Para que mi gente no se encuentre entre medias, no se encuentre entre medias, los trocitos de cebolla ni de zanahoria, porque los niños, para eso son muy reacios, ¿eh? Los niños son muy reacios, pues. Entonces, vamos a ver, ya lo tenemos robadito, robadito, señores. Directamente. En un próximo vídeo, yo pienso que que lo tenemos ya casi, casi solucionado. Vamos a probar el arroz. Al arroz le falta un asalto. Un asalto le falta, señores. Le falta justo el poquito de agua este que le quedaba aquí, que es el que tiene que tener. ¿Ve? Ahí, que he puesto un pelín. Y automáticamente le vamos a meter caña a mí. Ahí. Ya tenemos la carne toda esta. Le echamos la salsa de tomate, señores. La salsita de tomate para el arroz. Para que tenga un cubito fuera de lo normal. Hay también quien echa salchicha. No sé por qué parte le he visto yo, pero yo he visto el arroz cubano con una salchicha. Yo si quieren se la preparo también para chasera. No tengo ningún problema. Porque precisamente tengo ahí. No tengo ningún problema. Pero el arroz no se le echa salchicha. Lo hacen los restaurantes porque la salchicha franco vale muy barata. Por ese motivo la echan los restaurantes, señores. No la echan por otro. No crean que la echan por otro. Simplemente la echan por ese motivo. Este es el momento ya que cuesta un pelín, señores. Le metemos un poquito de vino a ver con nada más que un poquito, eh. Nada más que un poquito para que coja nada más que un poquito de sabor. De sabor, de olor. Y esto está fuera de lo normal de bueno. Aquí tenemos los huevos ahora que los vamos a freír. Señores, lo vamos a freír en el aceite que ya le tenemos preparado también. Quizás directamente vamos a quitar esto. Vamos a poner el aceite en un sitio donde papá cocina tiene guardado la sartén primordial para que no se le pegue ni el huevo ni la tortilla ni nada. Siempre tiene que tener una sartén aparte para que no se le pegue nada, eh. Venga, por seguro. Vamos a quitar esto de aquí y automáticamente lo ponemos aquí atrás. señores. Esta sartén la vamos a poner aquí para aligerar. Vamos a echar aceite, señores. Este es aceite que ya tenía yo preparado y no lo iba a tirar. No lo iba a tirar porque me da pena. La derecha. Esto siempre lo puedo yo. Pero lo que tengo ahora mismo en el acitero es un aceite de pescado y ese aceite debe ser de carne. Ese aceite yo puedo hacerlo lo que quiera con él. Estoy haciendo carne puede hacer lo que quiera. Pero si tiene aceite de pescado no le tiene usted que usar nada más porque no va a dar pescado. Ni más más ni más menos. ¿Sí? No se lo olvide. Gracias. 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 Gracias.